Hola amigos y amigas vamos a hacer espaguetis de zanahoria con manzana en el estuche de vapor lawyers los ingredientes que vamos a necesitar van a hacer 2 zanahorias 1 manzana 10 cucharadas soperas de nata líquida 1 puñado de pasas 1 puñado de nueces 3 cucharadas soperas de agua pimienta blanca al gusto 1 cucharada pequeña de nuez moscada y sal al gusto ahora vamos a preparar la receta lo primero que vamos a hacer es poner las 3 cucharadas soperas de agua en la estuche de vapor en este caso no voy a utilizar la bandeja ya que la zanahoria mancha y no quiero que se me manche vamos a cortar en espiral con un cortador las dos zanahorias en este caso y lo vamos a poner en la estuche de vapor y la manzana cortada en trocitos ahora con la ayuda de la cuchara la voy a mezclar un poquito y vamos a cerrar el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 4 minutos a potencia máxima una vez que ha pasado el tiempo lo vamos a poner en una ondilla y vamos a quitar el agua que nos ha sobrado ahora vamos a preparar la mezcla de la nata vamos a poner en una taza las 10 cucharadas de nata el puñado de pasas el puñado de nueces troceadas la media cucharada pequeña de nuez moscada sal al gusto y pimienta blanca también al gusto ahora con la ayuda de una cuchara lo vamos a mezclar todo ahora lo hemos mezclado muy bien lo vamos a poner sobre los espaguetis de zanahoria junto con la manzana y con la ayuda de la cuchara lo volvemos a mezclar lo mezclaremos todo muy bien ahora lo que vamos a hacer es ponerlo nuevamente en el estuche lo removemos un poquito y cerraremos nuestro estuche y lo vamos a poner en el microondas durante dos minutos y media potencia máxima una vez que ha pasado el tiempo vamos a sacar el estuche en el microondas y ya tenemos nuestra rica receta pues nada amigos y amigas espero que se animen a probarlo espero que les haya gustado un like si o si gracias y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video